Y yo creo que ahí también hay muchísima confusión en nuestras autoridades actuales que principalmente están en el Parlamento, cuando ellos dicen nosotros ganamos y nosotros somos los representantes, nosotros tenemos poder absoluto sobre la vida de ustedes. Tenemos tantos votos y te refriegan. Claro, pero ellos se olvidan de que nosotros vivimos en una democracia representativa, participativa y pluralista, como está consagrada en nuestra Constitución Nacional. Entonces, ¿qué significa democracia representativa? Efectivamente, el pueblo elige a sus representantes. Ahora, ¿qué significa democracia participativa? Y que la ciudadanía tiene el derecho y el deber de participar activamente en las decisiones que afectan su vida. ¿Cómo? Organizándose a través de organizaciones donde buscan visibilizar falencias del Estado, vecinos y vecinas que se organizan para mejorar y limpiar una plaza, para exigir al municipio que mejore la recolección de basura. O sea, hoy estamos enfrentando una discusión que trata de deslegitimar el rol de la sociedad civil organizada. Ojo a dónde nos va a llevar esto, ¿verdad? Y sobre todo en una situación de competencia muy desigual. Porque yo no soy propietaria de medios de comunicación. Yo no tengo mucho dinero para contratar un ejército de trolls en las redes sociales. O sea, yo no tengo todo el poder que concentran los que hoy están ostentando el poder. Tengo mi voz, tengo los espacios en la televisión y tengo mi mensaje que le puedo decir a la gente que siempre apelo a la capacidad y discernimiento de la gente para poder separar el trigo de la paja. Distinguir quiénes están diciendo la verdad y quiénes están mintiendo. Y creo firmemente de que al final de la historia la verdad siempre triunfa y que las cosas caen por su propio peso.